Hola chicos y chicas, hoy les traigo un tutorial de mis labiales de la marca Profusion Profusion sacó una línea de labiales, este es un gloss, es el único que compré para probarlo es el tono 06, ahí está, y viene en esta presentación, vean que bonito, el tono es el que se ve en la tapita y vean que hermoso tono de gloss, ahí está, vamos a dejarlo un rato ahí, me voy a aplicar un poco para que lo vean, ahí salió muchísimo, y conforme voy haciendo el video de los labiales, veremos si se chorrea o no se chorrea, si es de buena calidad o si no es de buena calidad, a ver, ahí está, bueno, tengo unos labios muy brillantes pero bueno, les quiero mostrar los labiales de la marca Profusion que tengo aquí, que vienen en esta presentación bien, traen este plastiquito así, ya se los quité a algunos, vienen así en estos hermosos envases de plástico amarillo, rosa, con esa tapita, tengo un morado, un anaranjado, un verde y que otro tono me falta, un rojo este rojo o rosa, les voy a mostrar los colores porque uno piensa que quizás sea el tono que se ve ahí pero no chicos y chicas, voy a empezar con este verde que está hermoso, el tono es ese es un naranja satinado, vean que bonito está y me lo aplicaré junto al gloss para que vean, que bonito está el tono, ahí está y es ese no son mate, ninguno es mate, todos son satinados este es el número 7, Profusion número 7 vamos con el rosa el rosa es este es este tono y lo voy a aplicar junto al otro y este es otro tono coral bueno yo lo veo rosita coral junto al otro es más naranjita miren, vean, ahí están los dos ya los vieron, vean que bonitos están si les gustan los labiales satinados y si no, pues creo que este no es mi video que les agrade mucho pero Sun Profusion costaron 15 pesos en el centro de la Ciudad de México el siguiente es este otro rosa es un rosa más también es satinado es un rosa más palo de rosa ahí se ve tira como a lila liláceo, vean y el gloss sigue ahí ¿cómo lo ven? se ve bonito, ¿no? bueno, vamos a ver si me acabo toda chorrea bueno, este naranja podríamos pensar que era el tono naranja pero no este tono lo voy a poner acá y es un hermoso tono lila ahí está miren, lila es que ya casi no tenemos luz del día la hermosa luz del día que nos ayude pero ahí están están cremosos y también son sí, son durables en los labios el siguiente que les voy a mostrar es el morado y trae ese tono y se los voy a chispa chicos y chicas le hice demasiado fuerte pero no importa el chiste es que ustedes vean ahí está es este tono y como ustedes pueden ver no son parecidos bueno, sí son un poco parecidos pero todos son diferentes esperen debo decirles que este es el número 12 el naranja presentación naranja es el número 6 el rosa es el 10 ojalá que lo enfoque esta cámara y el otro es el 08 es el número 8 y ahí están esos son y esos son los envases que traen muy coquetos el siguiente es este y el tono es este otro tono que pueden ver ahí vamos a ver que tono nos da aquí a un lado de estos ahí está es este es este creo que todos están dentro de la gama de los lilas y rosas solamente los dos primeros son naranjitas unos coral y unos más naranjita y son los labiales de Profusion que compré en el centro de la ciudad de México y están muy padres a mí sí me gustan los tonos bueno a mí me gustan todos los labiales soy adicta a los labiales y me encantaron me encantó la presentación me encantó el acabado que tienen y el gloss miren ahí está intacto si salió de buena calidad ojalá que les haya gustado que les sirva y nos vemos hasta un próximo video cuídense mucho y hasta la próxima bye chicos y chicas que estén muy bien bien